hola soy marita arcar desde argentina y hoy voy a hacer un análisis reacción de lo que me transmite la banda tonolec un usuario del norte argentino no me acuerdo el nombre porque no lo noté como tonta que soy este me la recomendó y bueno vamos a ver qué pasa tonolec me tome nota de un poquito de su historia es una banda de resistencia chaco conformada por una cantante y periodista llamada charo bogarin y diego pérez su estilo es una fusión de la música folclórica latina y electrónica con el étnico toba y guaraní hoy veremos canción de cuna está interpretado por una nana una abuela primero no en primer lugar es ella y luego vamos a ver lo mismo versionado por tonolec ellos utilizan instrumentos como el mbique indígena que es un violín de una sola cuerda también con samplers teclados también usan el sarango que es como es como una especie de guitarrita chiquitita hecha con una con una mulita suelen hacerlo este pertiene la particularidad que tiene 10 cuerdas es algo así chiquitito como como un ukelele más o menos tomando un poquito más chico no también usan guitarra criolla y usan otros instrumentos como pezuñas de cabra bombo ligero etcétera bueno más o menos es lo que recopileo un poquito también lo que busqué porque claro la canción está escrita en toba es una canción de cuna pero como claro obviamente no voy a tener el subtítulo en toba no busqué que era lo que decía la canción de cuba de cuna y bueno decía niño duerme niño la abuelita no que haciéndole como meciéndolo porque tu papá se fue a buscar miel de abejas y que ella necesitaba tener el tiempo como para tejer la red para pescar basándonos en eso vamos a mirar el directamente el vídeo si no los entretengo más a ver qué opina qué opinan ustedes qué opinan y qué me transmite a mí está esta canción cierto allá vamos qué opinan ya ah ¡Ay, qué dulzura! Ya desde ya me conmovió la abuelita cantando. Es una dulzura. ¿Ustedes vieron esa voz? A mí me dio dulzura y me transmitió a esa fortaleza de trabajos incansables. Esa fortaleza que tenían nuestros antepasados de trabajos fuertes y sacrificio y paciencia y sabiduría. Todo junto. Una mezcla de todo eso me transmitió la abuelita. Y además me llamó mucho la atención todo, ¿no? El clima del lugar, la calidez, las lucecitas, cómo estaba todo preparado. Y el respeto a los ancestros, a los abuelos, a la gente mayor, a los sabios. El respeto, el silencio que se hizo cuando la abuelita estaba ahí cantando su canción de cuna. La gente la miraba con dulzura, con respeto, con admiración. Una maravilla. Veamos cómo sigue. Con un abrazo, obvio. Antes de empezar, ¡qué bella! ¡Charo, por Dios! ¡Ese look! ¡Charo, por Dios! ¡Van! 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 ¡ tuve que parar se vio el charanguito ahí que les decía se vio el instrumento este que no me acuerdo el nombre que es el de las pezuñas que decía que lo tenía la abuelita ya era la voz de cabeza impresionante con falsetes alucinantes se escuchaba como como esas cadencias esos portamentos que morían las notas morían no sé si es así porque no la sé la canción menos en todo va y de pronto, no sé renacían no llegué a escuchar bien bien como pero mucha información en poco tiempo quiero ver más que nos vemos ¡Gracias! ah hace los flips claro, es muy muy indio eso, ¿no? es como muy indio. claro, son tocas y 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 es como ellos te dejan algo para que vos lo transmitas a tus hijos y así es 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 aprender el consejo no es cierto es escuchar no oír escuchar lo que te dicen esto es sólo una canción de cuna porque es representativo pero no es sólo en eso no o sea esa y nuestros abuelos nuestros padres siempre tienen algo para decir y nosotros debemos escuchar no aprender de sólo de nuestros errores debemos escuchar y aprender de los errores de ellos para no cometer los mismos y tenemos que estar abiertos a eso y estoy muy agradecida al usuario que me mandó esta sugerencia mil gracias y bueno los dejo con mucho agradecimiento todo mi amor para ustedes que tengan un día hermoso y y y y y y